Amigos estilocratas, quiero hacerles una sugerencia que espero que me hagan favor de cumplir. Suscríbanse al canal de esta revista que se llama Unidiversidad, que seguramente les va a encantar porque les va a dar un panorama diferente de cómo se ha desarrollado el arte, sobre todo el arte moderno. A ver qué les parece. Personajes y conceptos que nos interesan en estilocracia. En esta ocasión vamos a hablar de... ¿Por qué algunos psicólogos dicen que nosotros amamos los deportes? Mire usted, la vida está intrínsecamente ligada al sufrimiento. Independientemente de las traiciones, la autotraición, nuestra propia y supina ignorancia, nuestra falta de voluntad y todos los obstáculos que nosotros mismos nos ponemos, la vida es intrínsecamente difícil y por eso es porque al final solo está la muerte. Y en la contemplación de esta verdad es que la gente se deprime, se vuelve ansiosa, se despierta por la madrugada y no puede dormir de nuevo pensando en lo que ha hecho mal, en las oportunidades que ha dejado pasar, en el modo en que se está recargando, abusando y estorbando a los otros. Existen remedios religiosos, psicológicos y filosóficos que intentan remediar esta catástrofe dándole significado a nuestras vidas. La verdad es que son muchas veces aburridas y abstractas. Por eso también hay remedios masivos. Y uno de ellos es el deporte, que es la filosofía más popular. Los deportes son la dramatización de la búsqueda de un significado. Nos interesan tanto porque representan algo absolutamente esencial en la vida. Es esencial adherirse a un pensamiento abstracto, pero solo para estructurarlo en nuestras percepciones y lograr objetivos concretos. Eso es lo que sucede en los deportes. El objetivo en los deportes no es un ideal que está flotando en el aire, sino algo muy concreto, que tiene la forma de un gol, una anotación o un golpe. Y la contemplación de tal drama nos sugiere que si tenemos un instinto que nos permita guiarnos a través de la catástrofe, la vida sería más fácil. Cuando vemos un deportista haciendo un movimiento brillante, todos aplaudimos. Amamos tales proezas porque manifiestan al espíritu humano, rebasando sus propios límites para lograr algo sublime. Y no es ninguna idea ética difícil de entender. Está ahí concreta para la contemplación de todos y para la comprensión de todos nosotros. En algún sentido, amigos, la vida es como los deportes. Hay que fijar un objetivo, hay que fijarlo claramente y organizar nuestras percepciones para que la mayoría de nuestras acciones giren alrededor de ella. Si lo logramos, será más difícil pasar por alto aquello que nos ayude a lograrlo. Más sencillo ignorar todo lo demás que nos distraiga. Y cuando logremos este objetivo, nos daremos cuenta que nos beneficiamos a nosotros mismos, pero también a nuestros seres cercanos y a nuestra comunidad. Nos demos cuenta o no, los que amamos los deportes es porque nos dan un modelo humano de cómo deberíamos comportarnos. Eso es todo lo que tengo que decirles acerca de por qué amamos los deportes y los deportes constituyen una filosofía y una fórmula adecuada para resolver las dudas existenciales de nuestras propias vidas. Los espero la próxima semana para que leamos otro documentalito como este. A ver qué les parece.